El Uruguay es Oro Victoria Rodríguez conduce un ya consagrado gran impacto de nuestra televisión A los chicos del colegio Clara Jackson de Heber, del Instituto Politécnico de Salto y del Instituto Manuel Oribe de Florida Los vamos a estar esperando desde aquí El Uruguay es Oro, este miércoles a las 21, aquí en Tele12 Presentan Doctor Selby y Vía Confort para su Fono Vía